Como la ves mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, no digan menos sincero Lo que vale es mi persona, sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, de perdiz para saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace el hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de lujos, aquel cual ha sido austero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es el cerro No quiero que se me arrimen, los que las malas me fueron Para no hacerles un desaire, y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero Ya se me acabó este miedo, ni lástima tengo a nada Ya bailé con la mapea, y bailé toda la tanda El costal lleno de piedras, me dejó duro hasta el alma Con lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento De tanto ver diferencia, traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, en mi cruz por mucho tiempo ¡Hasta tu tiempo!